P.O.W. quiere decir prisionero de guerra P.O.W. ya desde ahora dejan de ser las siglas de Proof of War de ahora en adelante para Marciano esto va a ser prisionero de guerra señores o sea es que es una locura prisionero de guerra que se yo quizás que vio a Vitalik Buterin como Vitalik Buterin es ruso y él unió las piezas y dijo listo este Vitalik es ruso él está en guerra con la gente de Cardano de seguro este Vitalik como es ruso ha cogido de prisioneros de guerra pues a la gente de Cardano y los tiene ahí pues prisioneros en Rusia y por eso ponen eso de P.O.W. seguramente pues eso se le había pasado la cabeza al pobre Marciano Rambo y pues quiere ir a rescatar a esos pobres prisioneros de guerra que tiene pues el malvado Vitalik a esos prisioneros de la guerra de Tyrion Cardano que está pasando en estos momentos pobre gente esperemos que Marciano Rambo pues logre rescatar a esa pobre gente pues que la tiene prisionera Vitalik Buterin hola amigos ¿cómo están? espero que estén pasando muy pero muy bien en el vídeo de hoy vamos a hablar del ignorante más grande que he visto de todo esto pues que hacen vídeos de criptomonedas en esta plataforma de youtube estoy hablando nada más nada menos que del payaso de Marciano Finanzas el cual pues también es una de las personas que hay que darle las gracias porque es una de las personas que hace posible que nosotros ganemos dinero en el trading si esta es una de las personas que hace posible eso porque para nosotros ganar dinero en el trading recuerden que otras personas deben perderlo y que el canal de este Marciano es una fábrica industrial de llenarle de mierda la cabeza a los suscriptores que los siguen así que cuando nosotros pues ya el precio se va a desplomar y nosotros vendemos para sacar ganancias antes que se desplome de el canal de marciano pues salen esas personas que nos compran esas cripto monedas bueno específicamente no del canal de marciano pero de este tipo de canales después donde sale la gente que pierde dinero y que nosotros pues se los arrebatamos no sólo en español o sea a tipos así como marciano hay en todos los idiomas en inglés hay en francés en chino bueno o sea este tipo de gente es la que nos hace ganar dinero en el mundo cripto porque como ya les dije para que nosotros ganemos otro tiene que perder a por cierto más adelante en este vídeo les voy a decir cómo descargar pues este megalibro del señor wells wilder para los que no sepan quién es el señor wells wilder es el creador pues de los indicadores más usados al momento de hacer trading como por ejemplo este de aquí que se llama rs y este de acá que se llama a tr es de aquí que se llama a dx y otros más en este libro me vas a aprender cómo utilizarlo correctamente ya que en youtube pues hay una mierda total o sea todos estos vídeos que supuestamente te enseñan a utilizarlo no tienen nada que ver con lo que está escrito en este libro por el autor bueno pero más adelante vamos a hablar de eso y le voy a enseñar el enlace para que lo descarguen y bueno la mayoría se están preguntando pero quién es este marciano de dónde diablos ha salido maverick cuéntanos cuéntanos bueno marciano pues era alguien que tenía un canal pues que se llama marciano bueno todavía lo tiene tenía este marciano tech y este marciano blog aquí pues este típico canal pues en donde habla de celulares bueno que esté mejor que este es otro mejor la verdad que yo no sé la verdad de esas cosas de celulares así que de esto pues no puedo decirle nada al señor y bueno pues otro canal de blog pues que dice bueno y pues también mete sus sus cosas pues para sus cosas para ver pues si peñizca algo o por ejemplo sacando dinero de break sacando 484 de bitcoin en honeygrave en hot gain bueno y cualquier cosa mete pues para peñizcar algo de dinero de ustedes y también tenía un canal de videojuegos pero a este señor pues bueno como a todos estos pues que han sacado ahora sus canales de youtube de cripto monedas después del boom del bitcoin este le pasó lo mismo de la noche a la mañana despertó y dijo bueno desde hoy en adelante voy a ser un experto en cripto monedas así es siempre yo si de aquí en adelante voy a ser un experto en cripto monedas y voy a hacer pues mi cuando y voy a cambiarle el nombre a mi canal de videojuegos y lo voy a nombrar marciano finanzas y de ahí pues sube 888 mil millones de videos al día pues contándolos de todos sus canales yo no sé de dónde este tipo saca tiempo para analizar el mercado para analizar patrones de velas japonesas y cosas así porque vean es una cantidad porque es una cantidad monumental de videos yo para sacar uno cada dos semanas pues tengo que que sufrir para sacar un poquito de tiempo pero este saca 288 mil trillones de videos diarios entre una de las tantas estafas pues que patrocina este payaso está pues la estafa de dragonari la cual sigue defendiendo a muerte a pesar de que esa moneda desde que yo saqué mis videos pues está muriendo ya que todo el mundo se está saliendo de esa estafa piramidal pero bueno el señor marciano sigue defendiendo a muerte a esos delincuentes y cuando yo saqué mi primer video que es este de aquí que es el que hizo pues que la mayoría de gente saliera de esa estafa este es este payaso pues obviamente por orden de sus jefes o sea los que le pagan alejo y y johan los que pagaron para los que le pagan para que este siga anunciando dragonari en su canal pues le dijeron o estás algo contra esto pues que nos está destruyendo el juego y pues el señor me sacó este vídeo que está aquí el cual les adelanto es una cosa para reírse y otra cosa que para reírse es el nivel de conocimientos del mercado cripto de nuestro querido o marciano finanza o sea ustedes piensen en la persona más ignorante en la persona más bruta en lo que es el mundo cripto cojan a esa persona multipliquenla por 10 y el resultado será marciano y ustedes se estarán preguntando pero maverick no creo que exista alguien tan animal en el mercado cripto pero míralo sea marciano tiene bastante reproducciones lo sigue bastante gente no creo que alguien como la persona que tú describes tenga pues ese ese esa cantidad de seguidores no él debe saber muchísimo él debe ser un genio de las cripto monedas y tú lo estás difamando maverick no te voy a creer esta vez bueno si tú eres de lo que estás pensando esto vamos a mostrarte unos cuantos ejemplos para que veas pues el nivel la magnitud de este genio este genio del mercado de las cripto monedas bueno también tiene que saber cuál es el target de este payaso o sea este este payaso sabe a dónde apunta este payaso apunta a las personas más brutas del mercado cripto o sea por eso es que tú en su canal ves vídeos de kishi kishi inu dice kishi inu en boca de todos 70 mil es mucho dinero kishi inu ves vídeos de shiva bueno ves vídeos pues de estas mierdas pues que en ningún canal decente tú las verías porque tú en ningún canal decente vas a ver cosas de estas estafas o sea shiva inu o sea la shiva army kishi inu o sea dragonari o sea esas mierdas no las vas a ver en ningún canal decente así que pues este es el target que apunta marciano más o menos y bueno una vez conocido el target de marciano vamos a el primer ejemplo aquí está el primer ejemplo este es un live pues que hizo con su ex amigo rolando bitcoin que es el responsable de la estafa del token safe real creo que se llama bueno busquen rolando bitcoin esta vez le va a salir pues la estafa que hizo este tipo con este token que después se pelearon porque está estos tipos pues que están en cosas chuecas en cosas de robos todo eso pues siempre se pelean de estas bandas criminales siempre salen peleando por malos repartos bueno pues aquí pues es cuando eran pues amiguitos los dos y para marcianos este rolando bitcoin era un pues era una una voz de peso pues en el mundo de las criptomonedas pero vean pues lo que dice marciano bueno aquí una persona le ha quedado hablando pues de la estafa de shiva y una persona les trataba de decir que era imposible que si va llegara a un centavo porque el market cap o sea el market cap de la moneda jamás iba a dar para llegar a un centavo y vean pues lo que responden estos genios pues de las finanzas esa persona pues que les quiere abrir los ojos que eso es yo en lo personal le voy a hacer hola chivas por lo menos tres cuatro años hasta el próximo ciclo en el life anterior había una persona diciendo que chivas nunca iba a llegar a un centavo no no es que es que hoy era porque él decía oye porque ok que él puede decir nunca va a llegar a un centavo eso quiere decir que no cree en la moneda pero la razón es donde él da la que yo digo este tipo no entiende lo que está hablando que no puede llegar porque el coin market cap como que para eso tiene que tener un coin market cap más grande o sea o sea este genio de las finanzas y su amigo rolando no saben cómo no saben ni siquiera cómo sale el precio de las monedas o sea él no sabe para él pues es mágicamente no o sea mágicamente viene una madrina que se yo y a ver marciano cuánto deseas que valga esta moneda yo quiero que valga tanto bueno listo como complacido o sea una locura total esta bestia no sabe ni siquiera cómo se forman el precio de las monedas o sea para que una moneda aumente su valor según él no tiene que aumentar el market cap y se le burla a la persona que trata de sacarlos de la ignorancia y de la ignorancia diciéndoles que es imposible que siga que shiva llegue a un centavo por el market cap que tiene y por eso vamos vamos a hacer ejemplos aquí a ver digamos que la gente se vuelva loca toda la gente que tiene bitcoin se vuelva loca y diga bueno vamos a todos los que tenemos bitcoin vamos a cambiarlo por shiva porque shiva es el futuro el futuro de la humanidad es ese meme de mierda el bitcoin ya no va a valer ahora todos los que tenemos bitcoin vamos a cambiarlos por shiva digamos que esa locura pasa el market cap de bitcoin es 800 bueno esta cantidad de aquí de millones de dólares para sacar el precio de una moneda hay que dividir o sea una operación matemática simple hay que dividir el market cap con esto de aquí con el supply circulante en circulación si tú divides esta cantidad de aquí con esto de acá te da el precio actual de bitcoin 43 mil y bueno y lo demás así que vamos a hacer el ejemplo de qué pasaría si todo el market cap de bitcoin se lo pasara a shiva aquí como pueden ver pues este es el margen el supply de shiva muy pero muy grande este que está aquí así que esto es lo que vamos a tener que dividir por el precio por el market cap del bitcoin listo aquí tenemos todo el dinero que hay en el market cap de bitcoin dividido para el supply de shiva vamos a ver pues si nos saldrá el centavo pues que dice marciano a ver vamos a ponerle igual no ni siquiera utilizando todo el dinero que hay en bitcoin shiva alcanzaría un centavo pero bueno vamos a ayudar un poquito así va a ver si llega al centavo vamos a coger también el market cap de ethereum que es la segunda moneda con un mayor market cap digamos que se vuelve loca la gente decir no tampoco si los de bitcoin compraron shiva nosotros vamos a comprar shiva con nuestros estirio o sea ya no queremos más estirio para que desaparezca estirio el futuro es el meme el meme nos hará millonarios digamos pues que también intentan compran con esta cantidad que es el market cap de ethereum compran en shiva vamos a ver pues cuánto nos sale listo aquí tenemos los dos market cap el de bitcoin y el decidió vamos a sumarlos nos da este mega valor de aquí a ver y vamos a dividirlo por lo que es el supply de shiva 1 2 3 1 2 3 1 2 3 listo ahora sí vamos a ver pues si sumando el market cap de bitcoin y de ethereum no alcanza para que shiva llegue a un centavo y ni así señores ni sumando el market cap de bitcoin y de ethereum que son los más grandes que hay porque el tercero que es cardano pues está muy por debajo de lo que es pues el de ethereum ni sumando los dos mayores market cap del mercado de las criptomonedas shiva llega a un centavo y les doy spoiler ni sumando absolutamente el market cap de las primeras 20 criptomonedas ni así que llega a un centavo lo que es esta esta mierda de shiva pero no marciano pues es una ofensa que le digan no como vas a decir que no llega a un centavo no 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 si la shiva army la shiva army to the moon basta que seamos la shiva army la shiva army lo puede todos señores pobre shiva army creo que no hay que dar ni un soldado en pie pues con esa mega terrible caída de shiva bueno que le han sacado toda la liquidez pues si eso es un meme es un meme tienes que ser tienes que ser un gran retrasado mental para haberte metido en shiva y si esto de aquí les ha causado sorpresa lo próximo que dijo en ese mismo string los hará caerse de la silla vean lo que diga este gemio perdón lo que dijo este gemio de las finanzas después de burlarse de la persona que le dijo que shiva jamás iba a llegar a un centavo vean lo que dice nuestro genio de la finanza marciano en verdad yo mi parte de humano como como víctor díaz el humano que está atrás aquí detrás quisiera que chivas llegará a 10 dólares porque mira me voy a hacer no voy a saber qué hacer con el dinero o sea como acaban de ver esta terrible bestia salvaje acaba de decir 10 dólares 10 puntos dólares shiva a 10 dólares ustedes no tienen idea o sea pongamos ejemplo que la raza humana colonizar a todos los planetas del sistema solar si unimos el dinero de todos de todos los planetas esos no alcanza para que si va llegue a 10 dólares es imposible o sea una cosa o una cosa que no tiene pie ni cabeza o sea hay gente imaginen la mierda que tiene que tener ahí en la cabeza para escuchar a marciano decir estas barbaridades y no darse cuenta de lo que está diciendo o sea una persona normal escucha esto uy se va huye y ni más vuelve pero vean nomás vean nomás la gente que lo sigue vean nomás de dónde sale el dinero el dinero que nosotros ganamos de aquí más o menos está esta es una fuente del dinero que nosotros ganamos haciendo trading este nuestro querido marcianito y aquí yo les voy a dar una recomendación pues que les va a servir mucho ya que he visto que muchos canales y ustedes mismos vienen a preguntarme maverick esta moneda está baratita no llega ni a un centavo de seguro es una mega compra porque sólo con que suba a uno o cinco dólares ganaremos muchísimo maverick dinos compramos o no esa cripto moneda bueno aquí yo lo que tengo que decirles es que no importa si vale centavitos o sea que una moneda valga menos que un centavo no es una garantía de que vaya a subir a un dólar o a cinco dólares porque muchos de estos delincuentes que se hacen pasar por youtube de cripto moneda te dicen mira esta moneda está baratita vale esto si compras es una gran inversión y van pues los retrasados mentales y compran esa moneda creyendo pues que es la mega inversión que como bitcoin llegó a 60 mil esta moneda que vale de centavitos con sólo que llega un dólar pues ya van a ganar una una barbaridad de dinero cuando no es así amigos el precio lo da este el supply dividido para el marker cap por ejemplo miren x rp y solana x rp cuesta 0.09 centavos de dólar y solana cuesta 138 dólares de se preguntarán pero por qué xrp cuesta tan poco si tiene más marker cap que solana es por el supply miren el supply de xrp y miren el supply de solana o sea vean la diferencia este supply gigantesco hace que xrp sólo llegue a 0.09 centavos teniendo más marker cap que solana que vale 138 dólares amigos no se dejen engañar que una moneda valga centavitos de dólar no quiere decir que es una mejor oportunidad de inversión porque que valga centavitos lo quiere decir es que hay un supply gigantesco que hay bastantísimas de esas monedas en cambio si ven una moneda pues que ya cuesta por ejemplo es como está haciendo 38 dólares porque tiene un supply más reducido vean nomás 297 millones de solanas hay bitcoin sólo tiene 18 millones en circulación por eso su precio es tan pero tan alto porque el supply es pequeño y su marker cap gigantesco así que tengan mucho cuidado cuando le digan no que excelente oportunidad de inversión porque esto cuesta poquito entonces lo que tienen que hacer es ir cogen el supply circulante y lo dividen por el marker cap y ahí les va a dar perdón el marker cap lo dividen por el supply circulante y les va a dar pues el resultado del precio de la criptomoneda y ustedes pues ahí ya van sacando las cuentas digo bueno si le entra tanto supply esta va a llegar a tal precio es fácil pues si alguien le dice por ejemplo shiva que va a llegar como marciano si va a un centavo ustedes fácilmente pues se acaban no pues imposible que esa mierda llegue a un centavo pero bueno aquí pues ya les dejo esta información para que no caigan en esas estupideces bueno sigamos con las perlas de marciano nuestro querido marciano pues se puso a leer una conversación entre el creador de ethereum vitalik buterin este señor es de rusia y vean como marciano lee pues esto de aquí la pela o y w todo el mundo sabe pues que p o w es proof of work especialmente si acá arriba pues te hablan de plus of stake y especialmente si es algo que está posteando vitalik buterin o sea vitalik proof of stake y proof of work o sea ya o sea solo uno uniendo piezas pues ya más o menos sabe que son estas siglas soy sin saber nada solo uniendo las piezas del rompecabezas pero esto es algo muy común que si tú estás en el mundo cripto lo veas hasta en la sopa el proof of work el proof of stake y todas estas cosas pero vean qué significa p o w para nuestro genio de las cripto monedas marciano veamos a no pio vi y shunsen ok yo no entiendo yo pio w quiere decir prisionero de guerra prision of war y 15 pero yo creo que es lo que él está hablando aquí es que ellos él espera así como mis queridos amigos nuestro querido marciano pues ha inventado una nueva terminología p o w ya desde ahora deja de de dejan de ser las siglas de proof of war de ahora en adelante para marciano esto va a ser prisionero de guerra señores prisionero de guerra o sea vean el nivel vean el nivel vean la calidad de mierda que sale de la boca de este ser o sea tú viendo esto es que tiene que salir huyendo de ese canal pero es que así al toque o sea u y o sea es que está escuchando a un asno hablar o sea estas son cosas básicas son cosas básicas del mundo cripto yo no sé qué tiene la cabeza de tipo para saber que es una una locura prisionero de guerra que se yo quizás que vio a vitalik buterin como vitalik buterin es el ruso pues y los rusos en la película rambo 2 tenían prisioneros de guerra hasta el propio rambo lo cogieron prisionero de guerra pues quizás marciano a dijo bueno vitalik ruso prisionero de guerra en la película rambo los rusos tenían prisioneros de guerra listo y él unió las piezas y dijo listo este vitalik es ruso él está en guerra con la gente de cardano de seguro este vitalik como es ruso ha cogido de prisioneros de guerra pues a la gente de cardano y los tiene ahí pues prisioneros en ruso y por eso ponen eso de dp o w seguramente pues eso se le ha pasado la cabeza al pobre marciano rambo y pues quiere ir a rescatar a esos pobres prisioneros de guerra que tiene pues el malvado vitalik a esos prisioneros de la guerra exterior cardano que está pasando en estos momentos pobre gente esperemos que marciano rambo pues logre rescatar a esa pobre gente pues que la tiene prisionero vitalik buterin y bueno ahora pues que ya saben el nivel de genio genio de las criptomonedas genios de las finanzas que tiene nuestro querido pues payasito marciano vamos a hablar pues del vídeo que me sacó el señor marciano finanzas pues obviamente como un manotazo de ahogado de sus jefes el grone johan y alejo pues decidió bueno no decidió le ordenaron pues que me saque un vídeo haga algo sácale algo a ese mavel y que nos está hundiendo el juego y marciano pues como buen partner de dragonari vino y me sacó este vídeo les hago un resumen de este vídeo este vídeo lo que dice es que yo no muestro la cara como yo no muestro la cara nada lo que yo de lo que yo diga es real o sea todo es falso lo que yo digo lo que yo digo lo que yo digo de dragonari es falso porque porque yo no muestro la cara que yo haya mostrado pues que yo haya mostrado pues que dragonari se iba picada que es lo que ha hecho pues ya está en 0.11.69 cuando yo saqué el vídeo estaba como en 0.30 yo le dije que se iba a ir en picada y se está yendo en picada o sea no esto es falso esto es falso señores dragonari está en 100 dólares no está en 0.11 centavos está en 100 dólares esto de aquí es falso porque yo no muestro la cara o sea este este precio que les estoy diciendo ahorita de 0.16 es falso porque yo no muestro la cara no no todo esto es una fantasía de una distancia en dólares en este momento y es en eso que se va a hacer vídeos a decir que yo no muestro la cara que me está aquí yo las estafas que ese más caro son falsas que y que dragonari pues es un excelente proyecto y esto que lo otro y aparte pues los envía que vean unos vídeos pues que supuestamente me han sacado que yo soy estafador vídeos que recuerden yo ya desenmascaré al 100% en este vídeo de aquí master maverick el rey de las estafas de ese más ganado un millón robados a sus suscriptores aquí puedes mantenerlo todos esos vídeos en donde ustedes se han dado cuenta pues que esos vídeos son la mayoría sacados por este querido señor la gorda bataglia este señor de aquí el faraón de caracas la gorda bataglia en donde pues habla cualquier barbaridad sin sentido y otros porque no lo hacen la gorda batalla sino que envía a familiares de él a supuestamente desenmascararme que ese del familiar de la gorda batalla es el que es la prueba máxima de marciano vamos a ver vamos a ver lo que dice entonces el tipo tiene le han dedicado vídeo a él de que él es una estafa que yo les recomiendo que lo vean yo me puse a verlo lo acusan a él de estafador desenmascarando el master maverick training de bitcoin vean este vídeo este desenmascarándolo y para más comodidad pues te pone aquí las descripciones de los supuestos vídeos en donde pues salen que yo soy un estafador vamos a entrar a uno para que vean pues las barbaridades que dice en esos vídeos una entrada corta no más vamos a entrar en el primero desenmascarando master maverick y aquí estamos pues en el vídeo pues que según marciano pues la prueba la prueba irrefutable que yo soy un estafador este aquí pues es un familiar de la gorda batalla como ya les dije y pues este tipo pues según yo soy un estafador porque yo tengo muchísimas pérdidas en lo que es mi grupo de señales bueno en ese entonces ya que este vídeo es de por allá el 2020 y el según pues yo en mi cartera de inversión pues te muestra mi cartera de inversión y se burla porque según pues mi inversión es mala todo está en pérdida en lo que es mi cartera de inversión lo vamos a ponerle sólo esta parte en donde supuestamente él muestra pues la mi cartera de inversión y se burla de que está en pérdida según él según él a ver aquí vamos a ver lo que vean lo que dice aquí la cartera BET, FTTA, ADA, HIF, ERD, SIL, BAN, CABA, ZET, SPX y USDT ok todas estas monedas señores todas estas monedas están en pérdida desde que él lo dijo o sea el tipo tiene una mala suerte pero una mala suerte de las horrendas ok bueno según la fuente marciano pues aquí está esta es la cartera de inversión una cartera de inversión pues como ustedes saben es a largo plazo esto es agosto 21 del 2020 este vídeo del 2020 y vamos a ver pues nuestra cartera de inversión bueno la cartera de inversión de ese entonces a ver cómo le iba a ver cómo le ha ido a esa cartera de inversión a ver pues si yo soy un estafador si esa cartera de inversión se fue a pérdidas como dijo el señor este como en el vídeo en la fuente de marciano bueno vamos a coger algunas vamos a escoger BET vamos a ver BET como estaba el 21 de agosto que después aquí como ven en el telegram dice 21 de agosto sea más o menos en esta fecha es de la cartera de inversión BET y bueno aquí tenemos pues ya el gráfico de BET el 21 de agosto era aquí a ver dónde está agosto listo 21 de agosto aquí pues añadimos BET a nuestra cartera de inversión y qué pasó con BET pero vean nomás lo que pasó con BET y más o más o menos un 1400 por ciento de crecimiento debe desde nuestra compra o sea esta es la estafa que marciano dice o sea obtener bet para una cartera de inversión a largo plazo y tener una ganancia de no menos de el 1000 por ciento o sea eso es la estafa que dice marciano o sea si alguien por ejemplo hubiera invertido 100 dólares aquí hubiera ganado mil si hubiera ganado si hubiera invertido mil hubiera ganado 10 mil así por ejemplo pero más o menos aquí fue más o menos fue que se cerró este trade porque equipos ya muestra debilidad pero bueno esto para la fuente y para marciano pues es una estafa haber hecho pues ese ese trade con esa ganancia vamos a poner otro ejemplo cortito en mi esos tiempos del 21 de agosto bueno aunque el 21 agosto no fue la compra o sea fue anterior al 21 de agosto pero vamos a coger 21 de agosto como target porque esto pues una cartera de inversión es a largo plazo sea más de de 8 bueno más de más de más de medio año para tenerlas en hold vamos a ver pues cómo estaba el 21 de agosto a ver 21 de agosto septiembre aquí estamos 21 de agosto vamos a ver cuánto ha subido ahora bueno ahora también pues está en el club de los mil en esta equipo y ahora la vendimos por aquí por esta zona porque aquí ya empezó a dar pues debilidad en un gráfico semanal en un gráfico diario así que por aquí más o menos fue la venta con más de 1500 por ciento o sea aquí al ojo 1700 por ciento de ganancias sólo en spot o sea sólo en nuestra cartera de inversión nada más o menos se compró cuando estaba en unos 10 centavitos así de simple o sea según pues esas son las pruebas irrefutables de marciano de que yo soy un estafado aunque yo lo entiendo esto sea es que marciano para marciano es una ofensa o sea para marciano es una aberración de la naturaleza que alguien haya osado comprar hada en 10 centavos no 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 ese precio no se compra ese precio no se compra a la señora es ahora se compra a los precios actuales para marciano haga se compra a los precios actuales porque ahorita es que ha sacado vídeos hablando de cargando sea ahorita que ya el precio está arribísima ya que marciano se da cuenta no que existe cargando vamos a hablar de cargando porque este tipo pues sólo sigue las modas ven dónde está la moda de la gente y se mete pero marciano para tu mala suerte cuando tú vas la gente que sabemos de esto ya hemos ido y venido 800 mil veces marciano cuando yo hablaba de hada estaba en 10 centavitos en 10 centavitos cuando yo hablaba de hada en 10 centavos tú que hacías tú hablabas de shiva hablabas de kitty y no hablabas de baby bitcoin hablabas de de kitty hablabas de pick finance bueno de cualquier otra mierda tú hablabas mientras pues la y la gente que verdaderamente sabíamos pues ya estábamos olfateando las subidas que iban a tener ciertas criptos como cardano cuando nadie hablaba ese escrito cuando nadie hablaba absolutamente nada nosotros pues ya habíamos olido bueno los que sabemos leer un gráfico los que tenemos conocimiento de esto ya habíamos olido esa subida pero no tú estabas hablando del meme de los memes de estos memes de mierda y es por eso porque yo te entiendo marciano entiendo que para ti sea una estafa comprar hada por debajo de 10 centavos porque tú no eso para ti eso no entra en tu cabeza cuide ese hombre cómo pudo comprar eso ahí eso hay hada no era popular no ahora 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 es que hay que comprar hada que que está llegando a los 3 dólares y ahora es que vale la pena comprar esa cosa en 10 centavos no 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 ese hombre es un estafador como como hizo comprar a la gente a 10 centavos no 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 uno ese hombre lo odio no da la cara y habla de dragonari que es lo mejor que existe uno no 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 bueno pero bueno esas son las grandes pruebas pues este tipo de que yo soy un estafador y es como les dije al principio o sea la gente que sigue este tipo es la que nos hace ganar dinero o sea nosotros compramos a 10 centavos y tenemos que vendérselas allá arriba a algún incauto o sea y eso es sólo un ejemplo que les pongo sea más o menos vean pues cómo es este mundo existimos personas que compramos abajo que olemos olfateamos la subida antes de tiempo y hay otras personas porque ya empiezan a hablar pues de ese crédito activo ya cuando ya ha explotado ya está arriba en el techo cuando ya tiene más tendencia a bajar o a que ya no suba y se queda ahí pues haciendo un rango por algún tiempo y recién pues esta gente oportunista que no sabe absolutamente nada empieza a hablar de ese activo esa es la diferencia pues entre alguien que sabe y un payaso ignorante que que bueno mejor ni no digo nada más pero bueno aquí pues marciano pues haciendo vídeos para hacernos ganar más dinero a nosotros y pues vender los cripto activos que compramos abajo vendérselos a la gente porque sigue a marciano que no los compre pues ella en esos máximos en donde no es recomendable comprar ciertas cosas bueno no les voy a dar clases esto en el vídeo no es para darles clases aunque ya pues cierta gente pues ya se ha dado cuenta y ya va a los vídeos que sube dragonari para echarle mierda encima por ejemplo este es el último que subió dragonari guau dragonari llega a steam y vean los comentarios ajá no eres partner solo es parte de la nómina pero si poner un juego en steam es súper fácil pésimo que lo vendas como si fuera la gran maravilla cuando en realidad cualquiera puede pagar bueno esto es porque según marciano dragonari este había tocado el cielo con las manos por haber pues sido publicado en steam y hacer eso sólo cuesta 100 dólares según marciano no es ser un privilegio que nadie más puede hacer cuando cualquiera puede publicar cualquier mierda en steam sólo tiene que pagar 100 dólares y la gente se lo hacía saber marciano también es cómplice de la estafa vídeo víctor por vídeos y comentarios como el que escribiste a dudar a uno de tu credibilidad por eso muchos piensan que dragonari te está pagando la mensualidad para que promociones su nft no amigo no le paga con mensualidad le paga con cgt con cgt o sea los mismos cgt que están desangrando pues a esta moneda uno de los que cobran estos cgt son marcianos la gente estúpida mete su bnb y marciano entre otros sacan esos bnb y meten los cgt así es como casi el robo más claro vean los vídeos de dragonari si quieren saber más acá otro dice pero tú sabes que dragonari es más estafa que nada yo casi pierdo todo si no es por el aviso de un youtuber que habla con toda la verdad eso o sea yo aquí una persona pues que me está diciendo es bueno no me está agradeciendo pero está diciendo que lo salve me desilusionaste marciano me pareció muy mal viejo cambia ya cambia de tema parece que está muy mal steam cualquiera puede montar bueno pero aquí en este vídeo pues ya le cayó toda toda el ejército de gente pues que que se había salido del juego porque de ser a un área porque los habían estafado y bueno aquí marciano pone wow veo mucho hate sobre el juego al parecer está ganando el cazafantasma cazafantasma pues según él soy yo porque él ya creo que ha dejado de nombrarme porque él me nombraba y la gente iba a mi twitter iba a mi twitter y se encontraba pues que yo desenmascaraba todas las payasadas que él decía aquí está miren se acuerdan todas las payasadas las burradas que él saca de su boca apoyando dragón nariz yo venía y se las desenmascaraba en en twitter por eso pues él ya decidió ya no me va a nombrar más porque todo el mundo viene a ver pues y lo hacen quedar mal el pobre marciano porque yo pues o sea contra mí no va a poder nunca este tipo o sea ahí somos diferentes niveles o sea hay un abismo de conocimiento y diferencia entre este tipo y yo conmigo no va a poder es por eso porque ya no me nombra me dice nomás el cazafantasma y hay publicaciones en donde defiendan a nadie dice no el cazafantasma nadie le parabola que esto que lo otro que no repercute pero aquí dice veo muchos hate sobre este juego al parecer está ganando el cazafantasma bueno no es que está ganando yo gané yo mate ese juego porque no sé si te hayas dado cuenta marciano pero cada vez que yo sacaba un vídeo pues tenía una caída brutal esta moneda de mierda del cd o sea la caída de esta mierda era inevitable sino que cada vídeo que yo sacaba pues aceleraba un poco más la caída y me alegra mucho porque yo sé que mucha gente se salve o sea hay otros burros que siguen metidos en esta estafa pero yo sé que salve a muchísimos por los comentarios y bueno vamos a hacer un paréntesis para dar buenas noticias recuerden pues aquí en yo en cada vídeo que subo pues sorteo un curso de la academia y sorteo 100 dólares en usdt el ganador de el vídeo anterior es este señor francisco verá que está aquí que comentaba ojo que van a sacar una nueva moneda para seguir estafando los de dragonari a ver estafando los de dragonari bueno no sé mucho que quisiste poner aquí pero más o menos entiendo que es la nueva moneda que van a sacar para seguir estafando cuando ya la gente ya sabe eso amigo francisco verá y ya pues se salió de esa mierda hace tiempo por suerte y por suerte para ti pues ganaste y escriba el correo que está en la descripción para que cobres tu premio un curso de la academia de trading y 100 dólares en usdt y si quieres aprender de trading pues y no ser un ignorante un burro como marciano recuerda que yo aquí totalmente gratis te regaló libros el libro que te regaló el primero está aquí en este vídeo todo 10 grito moneda te vas a la descripción y ahí encuentras pues cómo descargar el primer libro aquí miren se van a la descripción y aquí encuentran pues cómo descargar este link lo llevará aquí a esta descarga en donde descargan este libro este libro tiene un valor de 70 dólares más o menos en amazon yo sólo estoy dando totalmente gratis para que lo descarguen con un link y la nueva adquisición que es este de aquí este libro de nuestro querido amigo wells wilder que como ya les había dicho pues es el creador pues de unos indicadores buenísimos rc y atr este cual más el adx adrx lo que son la parabolizar bueno muchos indicadores que te van a servir muchísimo en el trading y que tú no sabes cómo usarlo o sea tú no sabes cómo usarlos cualquier tutorial que veas en youtube es una mierda o sea son copias de la copia de la copia de la copia de la copia algún desgraciado pues hace unos años hizo un tutorial y todos los otros desgraciados que le siguieron sólo no 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 leyeron el libro sino que fueron a lo que hizo este desgraciado y así pues fueron transversando la información por eso todo lo que tú sabes de estos indicadores es falso tú no sabes usarlos no sabes absolutamente nada de ellos como por ejemplo el adx el adx según han dicho nuestro querido estafador estafa latino dice que es más claro estafa latino no usa por completo el indicador adx como recomienda nuestro amigo walder o sea que nuestro amigo como recomienda el creador el creador te recomienda usar el adx con el de positivo y de negativo pero no estafa latino dice no así no se usa eso no se usa así dice estafa latino y nuestro querido wilder te recomienda cierto punto para para decir pues que tiene fuerza una tendencia con el adx pero no estafa latino no dice no 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 tiene que ser este que dice 25 23 algo así dice alguna barbaridad esa pero bueno aquí en el libro pues el creador te dice cómo se usa en la de x la evolución que es el a de xr bueno aquí pues está todo eso lo único malo que está en inglés este libro no lo pude conseguir estuve intentando conseguirlo en español lo más que pueda pero bueno si sabes inglés pues te van a servir muchísimo esto de aquí este libro pues lo vas a encontrar en la descripción de este vídeo de aquí cómo dejar de pagar comisiones en vainas aquí me vas a encontrar el enlace de este libro para que los descargues en la descripción y también puedes ver este vídeo pues este mega vídeo un mega hiper vídeo donde te resumo pues algunos libros todos en inglés te los resumo pues en un solo vídeo aunque falta la segunda parte ya que yo puse una meta para la segunda parte ya estamos próxima a cumplir la leyendo esos libros y con este vídeo pues ya más o menos ya puedes empezar a hacer trading sin problemas cuando leyendo y comprendiendo eso de ahí y si no tienes tiempo para leer de un libro ni para traducir el otro puedes hacer el curso que tiene un valor de 350 dólares el curso pues en donde te enseñarán pues como niñito de escuela paso a paso todo y te sacarán pues cualquier duda que tengas y si no quieres hacer ni uno ni lo otro puedes unirte al grupo de señales que tenemos que sólo tiene un costo de 20 dólares mensuales en donde te diremos compra aquí vende acá compra esto vende aquello o sea no te damos todo mascarito y si no te gusta nada de eso puedes unirte al grupo vip de marciano porque aunque no lo crean marciano tiene un grupo vip donde habla de finanzas habla de inversiones en criptomonedas así sea este genio también tiene un un marciano vip y es raro porque en el vídeo pues que él sugiere que yo soy un estafador según porque hay un grupo de señales en donde damos señales dice que no que yo soy estafador por eso pero él tiene también su marciano vip en donde obviamente pues te ha de sugerir que compres cualquier mierda que te hará perder tu dinero y bueno amigos eso es todo tengo muchas otras cosas más en contra de este marciano pero no las voy a no no las voy a sacar en este vídeo las voy a dejar reservadas por si acaso osa sacarme otro vídeo este difamándome y alabando a dragonari a sus jefes de dragonari así que pues vamos a guardarnos esas balas por si acaso saca otro vídeo si no saca nada pues defendiendo a dragonari atacándome a mí bueno esas cosas pues ya quedarán en el olvido porque es suficiente pues con lo que les he mostrado pero me voy a a guardar esas municiones en el bolsillo por si acaso y bueno ya saben no caigan en estafas no 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 caigan en esos memes cuando alguien les diga pues que la moneda está baratita ustedes vayan hagan la operación matemática para ver pues si el supply da con el market cap y bueno ya espero que les haya servido la información que les he dado en este vídeo hasta la próxima en este vídeo